Música ¿Y vos de qué canal sos? ¿No? Esto se paga a derecho Mentira, filmame nomás ¿Qué tal amigos de cultura? Si pensaron que los títeres eran solo para niños Aún no han visto nada Seis días de magia y humor se vivieron en la segunda bienal de títeres para adultos Organizada en el Centro Cultural Británico Bueno, nosotros somos los grupos iniciados Hay un grupo peruano que es Tocolo Corvo Que lo ha estado trabajando El Inés Pais, que es peruano, de un grupo también Ellos sí vienen trabajando en esa disciplina hace muchos años Pero no en el Perú Porque solamente ellos se presentan solo en el Estadio No lo hacen en el Perú Un encuentro que buscó cautivar al público Con sus diversos personajes y técnicas Usadas por destacados artistas nacionales e internacionales Hay otros países que ya tienen, como los que hemos invitado este año Colombia, Chile, Argentina Que tienen 20, 25 años de territorio ¿Cuál es tu nombre? Marinero ¿De dónde eres? De Bolivia Bueno, vengo de España Después fui a Argentina y ahora vivo en Bolivia En Chile se practica mucho esta disciplina Mira, medianamente Creo que a mayor salvo algunas excepciones en Sudamérica En Chile es muy fácil En toda esta profesión Algunos que lo practican es por tradición familiar Pero la verdad no, no es tanto Es un ambiente Es un ambiente Interesco Yo creí, yo sabía Sentía de que el teatro es interesante Era algo más Te levanté mi mano Había algo más Yo me acuerdo de ello Lo que te hizo algo En Chile Es un momento Es que mucha gente cree Que tiene la mala La mala La mala La mala información Ha llegado a la gente De que el teatro es interesante Que la gente está en la época Pero está en el día Y No es un momento Que tiene todo En muchos países Como el que se dice O el que se dice O el que se dice O el que se dice La historia de los títeres Se remonta al antiguo Egipto Grecia clásica Y China A partir del siglo XVI Los artistas de la comedia del arte Hicieron títeres de mano De diversos personajes Estos interpretan escenas Tradicionales De comedia bufonesca Comedia de palos Luchas violentas Exageradas Visiones de incidentes De la vida doméstica Actualmente El teatro de títeres Se enfrenta a dos dificultades Primero Que los teatros Del folclor tradicional Han desaparecido Casi por completo Y segundo Que los títeres Parecen ser considerados Como entretenimientos Solo para niños Perú Títeres de la comedia del arte Es servir a un personaje inerte, es descubrir al niño que todos llevamos dentro. En conclusión, el simple secreto está en saber jugar. A mí enfocarme, quiero enfocar a este señor. La estrella soy yo, mirá, mirá a mis perfeitos. Si pueden, traigan más que en afeitar, porque desde que llegué, que no. ¿A alguien le quedó vino? ¡Gracias por ver el video!